S.P.A. 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 ¡Aquita ito yo! ¡Vacemos a ver! ¡Vienes la! ¡Riccali! ¡Riccali! ¡Pingo! ¡Aquita ito! ¡Riccali! ¡Pongo! ¡Riccali! ¡Riccali! ¡Pongo! ¡Ale! 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 ¡Cinco! ¡Binchos! ¡Ale! Señores, por favor, la cinta, hay que tener libre, por favor. Gracias. Para que no imaginamos... Señora, que está con su cintito, por favor, la cinta, que esté libre, por favor. Gracias. Muchas gracias. ¡Gira! ¡Aquí está con la lluvia! ¡Gira! ¡Aquí está con la lluvia! ¡Gira! ¡Aquí está con la lluvia! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eso! 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 ¡Gira! ¡Aquí está con la lluvia! ¡Aquí está con la lluvia! ¡Gira! ¡Aquí está con la lluvia! ¡Aquí está con la lluvia! ¡Gira! 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 ¡Aquí está con la lluvia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!